Este gran hotel L'Aqua, en su tertulia Triple Gasteiz, vamos a hablar de lo que concierne al baloncesto a la vez. En este caso nos vamos a centrar en nuestros tres conjuntos, Alaski Araberri y Sousenac, y más concretamente en Sousenac. Estamos grabando esta tertulia miércoles porque Sousenac viaja el viernes por la mañana. Cuando estemos emitiendo, cuando estemos en emisión nosotros, cuando estén viendo todos ustedes lo que estamos grabando ahora mismo, pues Sousenac ya estará de viaje allá en tierras canarias. Nuestro invitado indudablemente ya estará de viaje por allí y podrá seguirla también a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Son muchos los temas que tenemos por hablar, como decimos, Sousenac, de cómo van a realizar ese viaje a Gran Canaria, de la Liga CB, la Liga Doméstica en Guantabasconia, de si está o no en entredicho algunos jugadores, el propio Sito Alonso, veremos a ver lo que opinan nuestros contertulios, comentarista y compañero periodista de Supercanasta, de Radio Vitoria, y Community Manager del equipo AGR Team, Sergio Vegas. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, entre otras cosas. Bueno, lo que me da tiempo. Entre otras, sí, sí. Hay que llegar a todo. Bueno, ya conocíamos, la última semana que estuviste aquí, estuviste entrevistando para la revista de, bueno, en la que patrocinan Carlos Aguiñano, eso es para ti. O de Hogarmanía, cualquiera de las dos. Eso es. Estuviste con... Con Concha Velasco. Con Concha Velasco. Sí, te gustó mucho. Has estado con Jorge Fernández también. Sí, que además ha sido un ex de Baskonia. Eso es. Que tuvo la mala fortuna de lesionarse de la rodilla justo antes de un viaje a Italia. Y además estuvimos hablando precisamente de eso, fuera de cámara. Tampoco le ha ido mal, ¿eh? No, no, le ha ido muy bien. Y de hecho habló muy bien de aquella etapa. El enterador era Sergio Escariolo, con el que mantiene una gran amistad y le ayudó muchísimo. La etapa aquí en Gasteiz, cuando tuvo la lesión, claro, no es lo mismo lesionarse hace 20 años de la rodilla, como fue su caso, como ahora, ¿no? Que te trata de una manera, pues, mucho más avanzada, ¿no? Y en aquel caso, pues, él dejó el baloncesto, se dedicó luego entre docencia, modelo y luego ya sabemos la carrera que ha tenido Jorge. Luego hasta el salto a la gran pantalla. A la ruleta. Eso es, a la ruleta directamente. Sergio, mira, me viene de cine lo de Sergio Escariolo como entrenador porque estuvo discutido, sobre todo muy discutido en su última época en Baskonia. ¿Está discutidosito? No sé si tanto por la afición, que yo creo que el otro día, pues, bueno, no le gustaron algunas cosas. La semana de Caiza, Lagoza y Bros, tampoco hubo momentos donde el equipo dio la sensación que desconectaba. Pero sí que es cierto que es la primera vez que se empieza a dudar un poco, ¿no?, de lo que se está haciendo, ¿no?, con el Baskonia. Porque lleva 15 días en los que en aquella mini semana NBA y luego estos dos últimos partidos de Moscú y de Tenerife, en los que el equipo ha perdido, para mí, totalmente las señas de identidad. Cosas en las que el entrenador puede ser o puede controlar más, ¿no? Que hablo del aspecto defensivo, en aspecto de algunos jugadores que tú has hablado, ¿no?, están en entredicho. O que están un poco fuera del punto que yo creo que todo el mundo esperaba a estas alturas de la temporada. Recordemos que estamos en diciembre y eso también yo creo que ya habla mucho, ¿no?, de que la plantilla está al completo, aunque ha habido alguna baja. Y sí, sí tengo la sensación de que puede estar en entredicho si los resultados, pues, de las dos próximas jornadas de Euroliga o en ACB contra el Betis el fin de semana, pues, no son los esperados porque este club es así. Este club tiene ahora mismo, a diferencia de otros años, que era el año de Scariolo, una gran plantilla. Yo creo que se le debe exigir como tal. Bueno, luego hablaremos si es la mejor plantilla desde hace años o no es la mejor plantilla o, por lo menos, la de más calidad. Compañero periodista de Caich Ochoa, muy buenas de Caich. Hola, buenas. ¿Estás de acuerdo con Sergio? ¿Qué sito está en entredicho y que hay jugadores que no le están ayudando en demasiada? Yo creo que, bueno, entredicho, hay cierto nerviosismo. Yo creo que en la grada... Excesivo nerviosismo y se pone la gente muy nerviosa muy pronto, como dice Nacho Mendoza, que luego le presentaremos. Sí, hombre, no hay que olvidar del año que venimos. Venimos de un año en el que salió prácticamente todo. Y, bueno, pues el equipo... Yo creo que la gente tenía puestas muchas esperanzas en esta plantilla. Y, bueno, pues de momento... Sí que es verdad que hasta hace cuatro días, como quien dice, los resultados venían acompañando. Pero ahora, claro, si no llegan las victorias, pues bueno, ya sabemos todos cómo empieza el rumrum en la grada. Y, bueno, pues todos conocemos a José. No le timbla la mano y, bueno, si tiene que tomar decisiones, las tomará. Yo, de todas formas, y sí que coincido con Sergio en que el año de Escariolo la plantilla era bastante peor que esta. Pero, bueno, si aguantamos un año entero con el Escariolo, se puede aguantar con Sito también. Madre mía, menudo zas que acaba de soltar. Cada uno que lo interprete como buenamente quiera. Que se nos olvidaba, entrenador de la Fundación 5 más 11. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien, de momento va todo bien. Y que siga, que siga así. Ganando, ¿no? Sí. Bueno, eso es bueno. Si no... Entredicho, ¿eh? Mister. Bueno. Sergio, que se me olvidaba preguntarte. Yo estoy en entredicho, yo estoy en entredicho. ¿Tus chicas cómo han ido? Bueno, la verdad que no he tenido mucha suerte de fin de semana y está costando, la verdad, se ha dicho. Pero, bueno, a ver si este fin de semana contra Ardoi, antes del parón este por la semana de puente o acueducto, o como haya hecho cada cual, pues tenemos la suerte de ganar porque está costando. Es una categoría difícil, grupo joven, que muchos no se conocían también, pero, bueno, a ver si conseguimos levantar un poco el vuelo. ¿Te desplazarás allá por el mes de febrero hasta Salamanca, esa copa de la reina que te vas a indicar que va a ser allí con Araski? No estaría nada mal. A mí, la verdad, que es algo que... Una bonita ciudad, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo la conozco. No he estado mucho tiempo, no todo el que me hubiera gustado, pero sí tiene pinta de ser una gran ciudad. Y a mí me gustaría, yo creo que el mes de febrero va a ser muy especial si Araski consigue ese objetivo, porque de Basconia todos sabemos, ¿no?, el nivel que tiene y la historia, ¿no? Pero que un club como este tan pequeñito vaya creciendo, vaya dando pasos tan grandes, y que esté el primer año de la máxima competición y esté a las puertas, porque yo creo que prácticamente lo tiene, de poder meterse en la copa, me parece algo fantástico. Ojalá, ojalá lo consiga, porque este año está demostrando la base del baloncesto a la vez, con el caso también de Susena, que están trabajando muchísimo y muy bien, y al final trabaja a sus frutos. Colaborador del programa Super Canasta de Radio Vitoria, recordamos también de nuestro compañero Roberto Vascoi en Onda Deportivo Vitoria, y ese blog, Meloncesto, que empezó con fuerza, bueno, va paso a paso. Algunas cosas ya tiene en mente para ir analizando, el caso Rebotes, y el caso, Andrea Barñani, Nacho Mendoza, muy buenas, Nacho. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Es mejor el equipo con Andrea o es mejor el equipo sin Andrea? Yo creo que es mejor, porque para mí es un grandísimo jugador. Otra cosa es que con él en pista o con él en la rotación, pues el equipo tiene que cambiar, o puede cambiar su forma de jugar, o puede rendir mejor en unos aspectos que en otros, pero para eso tienes una plantilla de 12 jugadores, y ahí está el arte, ¿no? En ser capaz de encontrar el mejor momento y el mejor sitio para cada uno. Yo creo que, bueno, que Vasconia y Sito en ese sentido, y los propios jugadores están intentando entender o están intentando aprender de qué manera explotar mejor lo que tienen, y es muchísimo. Yo, desde luego, entiendo el debate que puede haber, pero yo creo que disponer de un jugador como Barñani es un lujo. Luego lo desarrollamos más, pero con un sí o con un no, ¿está todavía Vasconia en pretemporada? Yo creo que en cierta parte sí. ¿Y va a durar mucho esto? Bueno, yo creo que todavía hasta Navidades podemos tener periodo de altibajos, y no hablo solo de Vasconia, estoy hablando de un montón de equipos, sobre todo los que juegan Euroliga, que van a tener días buenos, días malos, y aquí en Liga CB yo creo que tenemos un ejemplo también muy claro, que es el FC Barcelona. Es otro ejemplo de equipo que, bueno, que tiene una gran plantilla, que tiene un grandísimo entrenador, y que está dando, pues bueno, algunos sustos, otros días de vino y rosas, y bueno, pues al final, obviamente, Barcelona ya ha hecho un ajuste con la llegada de Renfro, pero bueno... Y dicen que ha pagado traspaso, no como cuando fichan de Vasconia, que nunca ha pagado traspaso. Pues no lo sé, no lo sé, supongo que... Bueno, estas cosas no son gratis normalmente. Pero bueno, a lo que me refiero es que va a haber... Yo creo que Vasconia no es el único equipo en el que pueda haber cierto nerviosismo y en el que puedan plantearse dudas en este comienzo de temporada. Pues que sí que es cierto, que se han jugado ya prácticamente, creo que han sido 20 partidos, y da la sensación de que la temporada está más avanzada de lo que realmente está. Bueno, yo soy un poco de los de paciencia, ¿no? Por lo menos hasta a los lincheros. Vamos a ver si le pedimos algo a los lincheros, a los reyes... De pedir y qué pedir, siempre. Siempre, eso es. La virtud de pedir está la del vicio de no dar, ¿no? Sí, la del vicio de pedir, la virtud de no dar. Bien, bien. El refranero nos lo sabemos, o se lo saben, mejor dicho. Como sois los chavales. Y hoy contamos con un invitado muy especial, como es el segundo entrenador del División de Honor de Susenac, Sergio Moreno. Muy buenas, Sergio. Buenas tardes. Ya decíamos, cuando se esté emitiendo esto, estarás en pleno vuelo. Sí. Dirección Canarias. Eso es. Cuéntanos cómo se organiza un equipo como Susenac un desplazamiento a Canarias, con todos los impedimentos que, entre comillas, os habéis encontrado. Bueno, y sin entre comillas. Sí, al final la logística es bastante más complicada que un balancer está bien. Pues salimos parte de la expedición desde aquí y parte desde Bilbao, porque hay jugadores que ya residen allí. Salimos del aeropuerto de Del Oyu, lo que conlleva primero cargar todas las sillas en el club el día anterior y por la mañana viajar hasta allí, descargar todas las sillas, montarlas en el avión, porque al final es un material que digamos que hay que colocarlo bien si quieres que no tengas ese riesgo de no poder jugar allí con esa silla. De que se rompa, porque si en el caso de que se rompa alguna silla o llegue alguna silla dañada, algún jugador no podría disputar el partido. Porque cada jugador, y esto sí que es cierto que viendo los partidos de Susena, que además he tenido la oportunidad de ver todos los de casa, cada jugador tiene una silla especial con una serie de características. Sí, eso es. Al final la silla se tiene que adaptar, digamos, al jugador. No es lo mismo un jugador que tenga una lesión muy alta, como puede ser una paraplegia, con un jugador que tenga una pierna amputada. Entonces la silla va en torno a las discapacidades y las capacidades físicas de ese jugador. No es lo mismo tampoco uno alto, uno bajo, depende de lo que quieras aprovechar de ese jugador. Cinco años en Susena, Sergio. Este año el quinto. ¿Cómo entras y por qué? Pues entré por medio de una de las jornadas de sensibilización que hace el club, que lleva en colegio, o sea que conozcan la actividad física adaptada. Y bueno, tuve contacto con Lander, luego tuve la suerte de que un familiar también estaba implicado en el club. Y bueno, me metí como ayudante a pasar los botellines, como quien dice, y bueno, ahí seguimos, poco a poco. Y hay que decir, y les digo a todos ustedes, que es el que pasa el scouting a los comentaristas de esas retransmisiones FEB, que se verán o no se verán. Eso ya depende del canal de la Federación Española Anoncesto. Tomé gracias a mi izquierdo porque se están riendo un poquito, pero bueno, se ve, se ve, el canal FEB funciona bien, más o menos ahora. Sí, sí, ayer creo que funcionó muy bien. El funcionó muy bien. Bueno, ayer no, hace dos días. Eso es. En el partido entre Araberri y Cáceres, que lamentablemente pierde Araberri esa imbatibilidad. Además de los desplazamientos, lo que cuesta cargar las sillas, etcétera, cómo hacer los desplazamientos que nos has contado, por ejemplo, este de Canarias. Aquí, para ir al polio deportivo de Arinda Barra, también estuve el otro día hablando con Rubén Martínez, el director técnico, y para jugar con el primera división a la una y con el división de honor a las siete y media, en torno a la una del mediodía, ya estáis llevando ahí material. Sí, al final, cuando juegan los dos equipos en casa, que suele ser la mayoría de las veces, tienes que desplazar un volumen de sillas que asciende a 21, creo. Entonces, tienes que hacer unos cuantos viajes con la furgoneta para poder descargar así y ir a sillas para la hora del calentamiento. Vamos a ir viendo los dos partidos de este pasado fin de semana, tanto el de los de división de honor contra Albacete como el de primera división contra Burgos. Objetivo, Sergio, que os marcáis o que os habéis marcado dentro del cuerpo técnico con ambos equipos, con el de división de honor y evidentemente con los más peques, entre comillas. Sí, bueno, supongo que como ya te dejo, Aitor, son equipos muy jóvenes, entonces más que un objetivo, digamos, deportivo, que sí lo hay en el equipo de arriba, es más un objetivo de formación y de que los jóvenes vayan asumiendo responsabilidades. En el equipo de arriba, pues, obviamente muchos equipos no están a nuestro alcance, pero... Como es, por ejemplo, este que estamos viendo, Albacete, Illunion y Bilbao, son los tres equipos que están jugando la Champions, digamos, los que más dinero tienen. Fijaros, Sergio y Caich, Nacho, este conjunto, el conjunto de Albacete, únicamente dos jugadoras nacionales. El resto, cinco jugadores colombianos, dos jugadores americanos... Sí, de Inglaterra también tienen bastantes. O sea, mirad cómo está, si nos quejamos, ¿no?, entre comillas, del tema cupos, del baloncesto FEB, el baloncesto en Silla Ruedas, mirad cómo está. Sí, a mí es un hecho que me sorprende. Yo reconozco que soy bastante desconocedor de un poco de todo lo que hay alrededor de este deporte y no sé también muy bien qué les mueve a los presidentes o a los dirigentes de los clubes que, bueno, por qué, ¿no?, por qué montan un equipo, por qué, cuáles son sus objetivos. Yo, desde luego, creo o comparto al 100% lo que está diciendo Sergio, ¿no?, un poco la filosofía que, sobre todo aquí en Vitoria, en este caso, tiene Susena, ¿no?, que es que predomine el aspecto formativo, el decrecimiento de la gente que está participando en el club, tanto jugadores como técnicos como voluntarios, como la gente que ayude, porque yo creo que eso es realmente la esencia, ¿no?, de todo esto. Obviamente todos los propósitos y todos los objetivos son muy respetables, pero a mí me resultaría, a mí particularmente, me resultaría más difícil de entender que, por ejemplo, ahora Susena decidiera, pues eso, buscar un rendimiento deportivo y unos éxitos deportivos a base de traer gente, no te digo de fuera, porque me da igual de donde sea, ¿no?, pero gente que venga aquí simplemente para, vamos a decirlo, para ganar y que no deje nada más y que no aporte nada más. Eso lo ha dejado bastante claro el presidente Julio Roca, cuando, bueno, estaréis, evidentemente, claro que estéis enterados dentro del club, ¿se ha ofrecido algún jugador importante, incluso algún campeón olímpico a Susena? Sí, bueno, al final algún jugador se ofrece, pero también tienes que primar los objetivos que tú quieras llevar al cabo, entonces igual te compensa más tener un jugador que en números no te vaya a aportar tanto, pero que luego sea capaz de formar, digamos, a los más jóvenes. Al final, poner el listón más alto en los entrenamientos es lo que les da margen de mejorar a los de abajo. Esa es una de las bases, ¿no?, formación también. Yo creo que además, Julio, que yo he tenido la suerte de tener muy buena relación con él, yo creo que la coherencia es una palabra que define bastante bien un poco el proyecto de Susena y el caso de Julio, ¿no? Porque cuando te llegas a estas cotas puedes tener la pequeña tentación de y si un poco más, ¿no?, que todo el mundo la tendría, yo seguramente también la tendría y él, yo recuerdo una frase que dijo, no recuerdo cuándo fue, pero sí que decía que yo lo primero que voy a poner por delante es la cantera y todo lo que va por detrás, o sea, yo no voy a hipotecar el club por un capricho o por un año o por cinco, que luego suponga que esto se acabe, ¿no? Y eso, primero, tiene mucho mérito decirlo y luego llevarlo a cabo, que decirlo está muy bien, pero luego hacer las cosas realidad es muy complicado y creo que esa filosofía, viendo la ciudad de básquet en la que tenemos, o sea, en la que tenemos cuatro equipos, ¿eh?, cuatro. Es una barbaridad. Es una política muy buena, ¿no? Yo creo que así le irá muy bien. Es un deporte que yo, la verdad, que no he tenido nunca la oportunidad de entrenar y es algo que siempre me ha llamado la atención cuando he visto los Juegos Olímpicos, así que sí que lo he podido seguir más. Creo que está organizando, Julio, algún partido. Bueno, lo de jugar, yo a la gente que he conocido, dice que es alucinante, que te cuesta muchísimo, que te rompe todos los esquemas que tenéis. Yo ni lo he probado nunca, la verdad, y ya te digo, es un... A mí me parece que, vamos, que es súper divertido cuando he visto los Juegos este año a los de Estados Unidos contra España, así, y la verdad que creo que es algo muy atractivo, ¿no? Otra oferta distinta también para ir a ver el come state. Y hay muchísimo contacto, Ekaich. Tuviste el primer partido, tuviste la oportunidad de ver allá de estar de speaker, además, ¿no? En ese primer partido. Sí, no había tenido la oportunidad de ver un partido de tan cerca. Y la verdad es que, bueno, tuve la suerte de estar ahí a pie de pista e impresiona. La verdad es que impresiona mucho... Los choques de las sillas, espectacular. Sí, pero no solo los choques, sino el esfuerzo en general que supone todo, en cualquier segundo del partido. Bueno, lo que dices tú, los choques son... Se quejan los jugadores, gente del baloncesto de a pie. Se quejan de que se empujan, de que se... Yo invitaría a todos para que fuesen a ver un partido de estos a pie de pista y que vean lo que es el esfuerzo, el aguantar golpes. A mí me resulta, la verdad, es que admirable y me gustó muchísimo. De hecho, aquí... Sergio estará alucinando porque, claro, nosotros que igual no lo conocemos tanto, dirá, pues esto es lo más normal. Lo habitual, así. Pero a mí, vamos, cuando les ve los tiros en carrera, la ejecución técnica, supongo que esto también, ¿no? Tú que vienes también de básquet, del más tradicional, del más convencional que todo el mundo conocemos, supongo que a ti también te costaría, ¿no? Como entrenador, adaptarte un poco a todo esto. Al final todo el mundo tiene una primera vez, digamos, ¿no? Entonces, la primera vez que llega sí que es bastante más diferente. De tener que controlar menos factores a meter... Tener que darle a la silla con lo mismo que tiras... Claro, es que... Es... Bueno, pero en cuanto aprendes a coordinar, digamos, todos los factores que tiene el juego, a mí me parece interesante, por lo menos. Sí, sí, no, a mí me parece una barbaridad, ¿no? Es interesante de aprender, incluso de rico para... Ha habido jugadores que han... Yo recuerdo el caso de Jono Jan Guren, que estuvo en los dos lados a caballo y él dice que le venía bastante bien. Él, además, siempre ha sido muy valiente y muy echado para adelante y probó que estuvo en la Berri y me contó la experiencia y que lo disfrutaba muchísimo y que eso, que al final, ¿te sirve ahí jugadores de baloncesto que hacen boxeo en su tiempo libre para ganar coordinación? Pues esto también te puede venir muy bien y puedes aprender muchas cosas. Sobre todo en el entrar en la zona, que eso cuesta o no cuesta. Sí, al final es diferente porque tienes que gestionar los espacios de manera diferente. Al final, tú a una persona la puedes triplar, pero una silla ocupa un espacio que tú no puedes pasar por él. Entonces, sí, tienes que buscar, digamos, otras maneras, otros métodos de entrar. ¿Tenéis muchas jugadas estudiadas o usáis mucho la pizarra? Bueno, la verdad que el año pasado sí que teníamos alguna más. Este año, digamos que jugamos un poco más al caos porque el juego rápido creemos que nos beneficia. Pero sí, digamos que cuando el juego está atascado sí que tenemos unos cuantos sistemas que nos pueden dar otra fluidez. Este es el segundo equipo, el de primera división, que se ha enfrentado, y hay que decirlo, bueno, ha perdido los dos primeros partidos, pero es que se ha enfrentado con los dos cocos de la categoría, ¿no? Vera Vera y Burgos. Sí, al final, pues eso, es un equipo joven, se nota la falta de experiencia, y aunque se esté trabajando muy bien y Hitler está haciendo una labor tremenda, pues hay veces que todavía no se ha enfrentado contra equipos como estos, que Burgos viene de haber ganado el año pasado, si no me equivoco, en la Liga. Sí, no puede subir por temas económicos también. Y Vera Vera al final es un equipo que se ha reforzado muy bien, con fichajes provenientes de Bilbao, con algún otro que ha jugado división de honor, y, bueno, al final, la experiencia les pesa. Hay que decir que esta Fundación Vital Susenac es el único conjunto que cuenta con tres chicas en toda la categoría, o sea, tanto en primera división como en división de honor. Hemos visto antes a Albacete, Albacete sí que tiene dos chicas, ¿no? Tiene a Lourdes y a otra chica, mira, tengo por aquí el nombre, vamos a darlo, a Almudena. Almudena Montiel. Almudena Montiel, pero Susenac cuenta con tres chicas, y además tres chicas internacionales. Sí, al final entraron hace muy poquito las tres, o sea, no llevarán más de tres años, y de tres años aquí hemos conseguido juntar a tres y tenemos la suerte de que las tres han entrado en el combinado nacional. Esto es novedoso también, tres chicas y además puntúan de manera diferente, etc. Ya tienes aquí a tres para, te voy a decir, para experimentar con ellos, ponéis una silla, de verdad, llévatelos allí. Es que uno de los entrenamientos que siempre se ha visto, yo recuerdo de peras, se decía que le sentaban en una silla y metían no sé cuántos tiros libres. O sea, es un poco, otra historia, lo de la silla es muy complicado ya. Cuando tú, mucha gente le ves la inercia de querer levantarse a la primera que puede, aquí, de verdad, es que el esfuerzo que tienes que hacer, ¿no?, para poder adaptarte a eso, me parece, vamos. No, no, esto es comunal. Digo, es que hay alguien que haga esa prueba, ¿no?, digo, que supongo que esa era la primera que le hace, siéntate en la silla y tira desde el tiro libre. Igual tiras la primera, pero a la cuarta, ojo los brazos, ¿eh? O sea, que no es broma la cosa, ¿eh? Sí, pero vamos, yo se lo paso a Juli y seguro que está encantado de que vayáis un día a probar. Ahí os ha lanzado el guate, ¿eh? Yo te soy más de pasado. Yo ya lo he probado, yo ya lo he probado. Ya, pero si tenés que venir, tendré que verlo yo también. Bueno, ya os hago de entrenador, vosotros tranquilos, ya estoy ahí. Sí, yo estoy con Sergio ahí de entrenador y ya os marco las jugadas y todo eso. Luego, hacerme caso, que sé que en los entrenadores luego no hacéis... Lo que decís que se suele hacer, ¿no? Y vosotros, y te pregunto a ti también, ¿lo que se pinta en la pizarra? ¿Lo que pintáis en las pizarras de entrenadores? O Nacho, ¿lo que te pintaban en la pizarra cuando salías tú a jugar? Yo es que juego a uno que es más desorganizado. ¿Enseñaremos esa foto algún día? Veremos a ver si la enseñamos esa foto algún día. Con tu compañero de sofá, además. Suena un poco de los añitos ya. Lo que se pinta en las pizarras, nunca sale. Bueno, a partir de segundo o diez yo creo que no escuchan mucho. Yo creo que no es que no salga, es muy complicado. Hay gente que... Pero es que da igual, pueden ser profesionales, que no, masculino, femenino... Hay gente que entra ahí y ya sabe que eso es como ir a aguantar durante un minuto la reta. Hay gente que se adapta muy bien y lo escucha y otros que colaboran, pero es que es muy difícil tocar la tecla de todos los jugadores en ese momento cuando están a miles de pulsaciones y cada uno de sus problemas, aunque estés en un deporte de equipo, ¿no? Lo bien que vienes a pizarra para desahogarte a veces. Uy, ¿cuánto se ha roto ya, eh, Kaij? No, un par de días. Un par de días en doce años. Ah, pensaba que lo que llevábamos en temporada. Es que manos a la cabeza ha habido, eh, aquí casi. Y que veníais a buscar un patrocinador en ese caso. A veces llega un momento en el que tú mismo yo creo que no sabes ni lo que estás explicando. Al final coges, la tiras y te ven a la cancha. Fuera. Y Nacho que jugaba de base como era el primer al que coge el balón en el que tiraba. No, no, yo era más de pasar. De pasar, de pasar. En general. Sergio, Gran Canaria, cuéntanos. ¿Qué rival os vais a encontrar? ¿Posibilidades? Hombre, posibilidades hay siempre. Al final, si nos van a ganar de vuestra liga. Sí, sí, de la liga de arriba. Y bueno, digamos que no está al nivel de los tres de arriba como son Ilunio, Nalbaceti y Bilbao, pero es uno de los contendientes a quedar cuarto o quinto y optar esos puestos europeos. Otra de las cosas que me preocupa, entre comillas, es ¿va a poder viajar todo el mundo? Porque en este Susenac nadie es profesional, todo el mundo trabaja. Claro, al final hay gente que trabaja a turno así no puede, hay otros que están con exámenes. Entonces con todos no contamos. Y además tenemos problema para viajar con gente que son menores porque conlleva bastante más papeleo. Entonces me parece que vamos con diez jugadores esta vez. Diez jugadores, entre los que me imagino que estará Rubén Viso y Piti seguro, está Ner García seguro, está Toni seguro, Toni Sánchez, Íñigo Ruiz da Podaca. No, Íñigo Ruiz da Podaca por temas de trabajo no va a poder venir. Gonzalo Miguel. Sí, está bien. ¿Quién más lleváis? Pues Igarqui, Ibai y luego el chaval del primer equipo, David, que parece que se va a quedar con nosotros al final. Bueno, pues David que ya ha jugado los dos, David Ramos, los dos anteriores partidos y ya los ha disputado con el jugador cubano, si no me equivoco, que venía este año a Sursenac. Sí, bueno, al final era un chaval de aquí de Vitoria que empezó el año pasado y bueno, poco a poco ha ido subiendo. Bueno, pues muchísima suerte. Lo primero en ese viaje, aunque ya te la deseamos hoy, pero ya estaréis de viaje y estaremos muy atentos a las redes sociales que por ahí nos iréis informando un poquito de todo lo que acontece. Vamos a pasar a hablar de ACB, en este caso de Basconia y de ese partido. Madre mía, Iberstar, Basconia, Iberstar Teneife, Basconia. Os lanzo la pregunta, sí, ya la primera. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A los cuatro, os lanzo la pregunta. ¿Qué pasó en este partido en el que evidentemente se acaba con esta jugada, con este palmeo de Beirán, pero que no se está bien a lo largo de todo el partido? Yo no creo que fuera el peor partido de Basconia de los últimos 4-5. Lo que pasa es que el resultado fue más doloroso porque Tenerife, a pesar de que venía con el récord que venía y del juego que está desplegando a lo largo de la temporada, venía con la ausencia de Fran Vázquez. Bueno, no te digo que se le considera un rival inferior, pero yo creo que a pesar de todo esto se le veía como un rival al que, bueno, apretando un poco, pues se le debía poder dominar. Y a mí quizá la sensación más agria que me dejó es que el Basconia yo creo que sí que quiso, sí que puso la actitud, la actividad, el interés, la atención durante prácticamente los 40 minutos, pero se quedó corto. Pero esto no es igual más preocupante, el querer peor no poder. Bueno, es posible, pero por lo menos ya tienes algo que normalmente los entrenadores dicen que es innegociable y que yo creo que si lo mantienes en el tiempo, tarde o temprano, a ver, van a venir las victorias. Es decir, tú puedes tener un día malo, un día regular. Yo creo que defensivamente el Basconia, y por números, yo creo que no fue ni mucho menos el peor partido defensivo de Basconia, aunque se han encargado mucho las tintas en la defensa en este partido, ni mucho menos yo creo que Basconia defendió mal. Lo que pasa es que estuvo terrorífico en ataque. Estuvo descompensado, le falta una, no te digo coordinación, pero le falta cierta consistencia en la aportación de más jugadores. Vimos que el Larkin estaba como siempre, que es muy bien, y luego pues intermitencias del resto. Hanga, un ratito, Barriani en el tercer cuarto, Bubba al final. ¿Y esto por qué? Pues no sabría decirte. Si fuera yo capaz de dar el... Digo, mira, es por esto y además hay que hacer esto... Está atento José Ampa a decir, no ha hecho el banquillo. Pues esta tertulia os saldría muy cara, ¿eh? No, pero bueno, ya te digo, yo por una parte me dejó mala sensación por el hecho de que pierdes y porque el Basconia yo creo que quiso pero no pudo, pero por otra me pareció, pues bueno, ciertamente esperanzador que el Basconia yo creo que ha recogido la lección. Es decir, a ver, hay un problema o hay algunos problemas y tenemos que prestarle atención. Ahora es cuestión de, bueno, de aportar a esa, bueno, a esos intangibles, no sé, voy a llamarlo actitud, aunque no me gusta tampoco llamarlo así, ese comportamiento, incorporarle el acierto y el acierto con estos jugadores yo estoy seguro de que va a llegar. Y también, ya te digo, a mí me pareció un Basconia que mentalmente le vi muy inseguro, muy inseguro. Y con muchas dudas, pues sobre todo eso, por la trayectoria, por el resultado que tuvo en Moscú, por las dificultades que tuvo en Zaragoza y esa preocupación yo creo que le hace, pues eso, ser más lento, estar más preocupado, pensar demasiado a veces y bueno, y al final pues se jugó a cara a cruz porque igual si el palmeo de Beira no entra, igual estaríamos diciendo de, bueno, el equipo ha aprendido, todo va hacia arriba y tal, pero bueno, incluso de esta victoria, perdón, de esta derrota yo creo que Basconia puede aprender bastante. Yo creo que las sensaciones serían más o menos las mismas, me da la sensación. El que sí que jugó un poquito mejor, el que está dando ese paso al frente es Rodríguez Beboa, que vamos a ver a continuación y os sigo preguntando, de verdad, intervenir cuando consideréis, otra vez Chus Vidorreta y otra vez los que se libran de la quema son prácticamente los de siempre. Boitman, Larkin y un poquito de este hombre, Beboa. No, es que nos olvidamos que Gran Canaria, pero estar Tenerife parece que al Buesa se le da bien estos últimos años. No, a Chus Vidorreta se le da bien al Buesa. Sí. Y a Tenerife también. Ha ganado tres de las últimas cuatro visitas, va segundo con solo dos derrotas, o sea que no estábamos hablando que está jugando contra un equipo que está abajo en la tabla. Sí, eso es cierto. Es un buen equipo y bueno, pues sí, parece que está tocado con la varita mágica Chus Vidorreta aquí en estas últimas campañas. A mí me dio rabia cómo se perdió por la última jugada, porque no sé si te lo mandaría o no, pero van tres jugadores a puntear el tiro, Beboa se queda debajo de la canasta mirando y dejan libre de marca el mejor rebotador del equipo. Bueno, es que estaba emparejado con Luz. Estaba Rafa Luz con él. Que a mí eso sí que me sorprendió, porque puede que hubiera sido, imagínate, Janga, y Janga luego va a hacer la ayuda y entonces te palmean, pero era Janga el que estaba emparejado con él, pero no fue Luz. ¿Se equivoca así al tener cinco pequeños en ese momento? ¿Al obviar el rebote? No, yo creo que no. Lo que se equivoca igual es el emparejar a Luz con Beirán. Por eso estábamos pendientes un poco de la jugada, del corte ese que hay por arriba, por si hubiera algún cambio. Primero lo de Vidorreta, yo creo que lleva muchos años haciéndolo muy bien y es un entrenador con muy mala fama. Seguramente con peor mala fama de la calidad como entrenador que tiene, que es muy alta, que lo ha hecho muy bien allá en todos los equipos donde ha estado, tanto en Bilbao, en Estudiantes, con equipos muy malos, sobre todo en Estudiantes, ha sido capaz de sacar petróleo y aquí Niverostar Tenerife está demostrando que con jugadores interesantes, algunos muy veteranos, Karim Liss el otro día no hizo un gran partido, pero sacó a falta de un minuto y metió la gesta que había que meter. Vino Sinframaz, que tenía la excusa perfecta para poder perder en el Buesa. Y a diferencia de Broz, aguantó el último cuarto. A diferencia de Kai, no tuvo la mala fortuna en el Kai de golpearse en un saque de banda en la pierna y mandar el balón fuera. Creo que Vascones lleva mucho tiempo jugando con fuego y ha tenido suerte en otros partidos, pero creo que el otro día se empezó a ver un poco la ansiedad de un equipo que no se encuentra. Para mí también hay muchos factores que tienen que ver con los jugadores. Hay varios que para mí están muy lejos de su nivel y que no están aportando. El otro día, por ejemplo, a mí Senghelia me parece que hizo un inicio más que correcto y luego se diluyó en la rotación. Sé que Tilly jugó bien, pero creo que si tienes una jerarquía clara tienes que intentar buscar a esos jugadores. Boitman jugó menos de lo esperado. Igual los roles no están claros. Osito no los ha dejado claros. A mí hay algo que no me convence mucho, pero es a título personal, que es el tema de hacer rotaciones tan de golpe. Creo que, por ejemplo, a mí me parece positivo que a Rafa Luz le quiera dar una oportunidad a nivel de confianza, que él estaba muy hundido después de las malas actuaciones que había tenido, pero tú no puedes meterle a Rafa Luz otra vez la responsabilidad de otra vez estar con otros tres suplentes. Vale que no hay titulares y suplentes, pero sí hay jugadores que están peor y que están mejor. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y mezclarlos vuelve a ser sintomático de otro bajón en el juego. Y el otro día vimos mucho intercambio de parciales en todos los cuartos, menos en el último. Y fue emotivo también un poco eso, los cambios que estaba haciendo el equipo. Y creo que eso es uno de los problemas principales que tiene este Vasconia, más allá de lo defensivo, que creo que tiene carencias, pero que son subsanables. Pero el tema de los roles, de la confianza de muchos jugadores, les veo muy fuera. A mí hay algo muy sintomático y dejo que restable el tema de Hanga. Hanga protesta muchísimo y no le habíamos visto a Hanga hablar en la vida. De hecho es un jugador que se caracteriza siempre por trabajar, por estar siempre con una sonrisa. Y al contrario, yo le veo muy desesperado desde hace un par de semanas. Y ya añadiendo a esto de Hanga, además de protestar, gestos que hace durante el partido. O sea, como fuera, ¿no? Sí, creo que fue el partido contra Zaragoza, hubo varios momentos del partido en el que él mismo iba andando por el parque y iba negando con la cabeza todo el rato. Entonces esos son gestos... Sintomáticos. Sí. Sergio, ¿qué te parece a ti Vasconia con Tenerife? Me parece que falta regularidad todavía, ¿no? Y será lo que ha dicho Nacho, de que estamos casi en pretemporada. Pero es que eso es un problema, porque Vasconia, más allá de que esté en pretemporada o no, no tiene tiempo. O sea, los resultados son ganar, ganar o ganar. Es un problema, ¿no? Sí, al final está claro que se necesitan victorias. Pero yo creo que van a venir de la mano de la regularidad. No podemos depender de que salga Barneani y a ver si tiene el día y mete siete seguidos como el otro día. O a ver si sale Bubuay y te mete tres triples. Creo que al final hay que buscar una aportación que sea más regular durante todo el partido. El próximo rival en ACB, este nos va a costar acostumbrarnos, ¿eh? El Real Betis. Con Joaquín. Con Joaquín, viene Joaquín y te iba a decir, por el otro lado Reyes, ¿no? Que algunos se me van a enfadar. Finirini. Ojalá, ojalá estudiar. En sombreros, más que nada de sombreros. Alfonso Illarney de delanteros. No, hablando en serio, el Real Betis, Energía Plus, se jugará el domingo a partir de las doce y media y en Sevilla. Y, bueno, con un equipo interesante, ¿no? Tal vez con Nachbar, con la baja de Luka Zorich, que yo me lo traía aquí firmado. O sea, yo me lo traía a Vasconia porque creo que necesita un cinco Vasconia. Pero vale, te voy a... Vale, ya has lanzado... Que sepan todos ustedes que los cuatro están en contra de que venga Luka Zorich. Aquí a Vitoria o un grande, yo pido un grande. Vamos a poner un ejemplo que a todos nos convenza. Un jugador de la NBA, el que tú quieras. Tiago, viene Tiago Esplidia, ¿a qué jugador quitas? Y fíjate que a Tiago todo el mundo le haríamos un hueco en nuestra plantilla. Pero tienes que quitar a un jugador. Ya sé que es Luka Zorich, puede ser otro, me da igual, el que tú quieras. Pero, ¿qué jugador de los cuatro titulares? Porque ahí ya vemos que cuenta bastante poco. ¿Cuál de los cuatro quitas? Pero que entre en rotación, si yo creo que un jugador grande. No puede jugar cinco pibos. Por necesidad, necesidad de tener a alguien en la pintura. Que no tenemos a nadie. Pero si juega cinco, no juega Bargnani. Bargnani, ¿cuánto crees que podría aguantar la situación de jugar muy poco? Es que Bargnani igual ahora no está en su mejor estado de forma para jugar. Bueno, por eso ha venido Europa, ¿eh? O sea, claro, es que igual el debate es otro. Boitman, que ha sido un descubrimiento del club, que ha sido una de las grandes noticias. Le vas a cortar su progresión. Senghelia, que había sido el mejor, yo creo que del Vasconia del inicio. Tili, que le ha costado y por fin parece que conecta. Boitman con más minutos lo hizo mejor. Lo hizo muy bien. Yo, sinceramente, creo que si traes un jugador es un ajuste. Es un pequeño ajuste. Y vuelvo un poco al caso del paralelismo con el juego del Barça. Renfro no les va a cambiar la cara al Barça. Y el jugador que pudiera venir, hipotéticamente, a Vasconia, no le va a cambiar de arriba abajo al Vasconia. Va a ser un ajuste para mejorar o para compensar algún tipo de situación. Pero el Vasconia, yo creo que la plantilla que tiene y el equipo que han construido con Sito, yo creo que tiene, responde una idea y con esa idea tienen que, no te digo que tengan que morir, pero tienen que llevarla adelante. Y estoy un poco en lo que comentabas antes. Vamos a, esa regularidad, lo que yo creo que, y vuelvo un poco a lo que te he dicho otras veces, estamos, ahora ya es verdad, en diciembre, pero nos estamos volviendo a veces un poco locos. Es decir, no funciona, o sea, se ha perdido contra Tenerife, se ha venido jugando mal, vamos a decir, los últimos 15 días, y ahora parece que todo es malo. Todo es malo y nada funciona. Y los jugadores no están, y el entrenador se ha perdido el control del equipo. A mí me parece, todos esos juicios me parecen un poco exagerados, sinceramente. Yo creo que el equipo, los jugadores siguen siendo los mismos. La cuestión es que hay veces que un pequeño problema, un pequeño esguince en un pie, hace que coges un poco más de la otra pierna, se te carga la musculatura, luego te duele la espalda, y luego al final te acaba doliendo la cabeza porque has dormido mal. Bueno, vamos a ir un poco, de poco en poco, a ir corrigiendo pequeñas cosas, a que el equipo se encuentre más a gusto, a que empiece a hacer más tiempo las cosas bien, y luego los resultados, yo estoy seguro que irán llegando. Obviamente, sí que es cierto, y estoy de acuerdo contigo, en que tú tienes una urgencia de conseguir resultados, pero creo que ahora mismo Basconia, en ACB y en Euroliga, tiene un colchón suficiente como para permitirse... Más en Euroliga, tal vez, que en ACB. Es posible, es posible. Ahora, es cierto que va a tener, creo que son dos partidos en casa, contra rivales turcos, la visita a Sevilla entra dentro de las asequibles, y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para intentar afrontar este periodo que puede llegar antes de Navidad, pues bueno, con las orejas tiesas, pero intentar reducir lo máximo posible la ansiedad, porque al final muchas veces, hablando de que no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, hay veces que es que hasta te sientes peor. Y el Basconia, yo creo que, contra Tenerife, yo creo que entró un poco en esa situación, de estar excesivamente preocupado de lo que no le sale bien, y olvidarse de realmente su identidad, su talento, su calidad. En 140 caracteres, Betis, Caich. No, iba a añadir brevemente que yo creo que ahora Basconia tiene un calendario factible, como para conseguir victorias y venirse arriba anímicamente. Sergio, Betis. No, por eso sería el hashtag. No, me parece que va a ser el rival que va a depender de lo que haga Basconia. Si Basconia sale con una predisposición de querer, como ha hecho en otros partidos, y por delante ir de cara al partido, es una victoria que tiene que sumarse. Y sigue respetando mucho al Betis, que siempre puede ser un rival complicado. Y es el típico equipo que lo ves como el rival fácil, asequible, pero que si entras mal en partido, puede costar mucho sacar la victoria. Sergio, Betis. Bueno, al final, lo que han dicho ellos, es un equipo que en teoría es asequible, y creo que puede ser un partido importante para recuperar sensaciones. De cara sobre todo a la defensa, que no sea ellos, pero a mí, por lo menos lo de Moscú de la semana pasada, recibir 112 puntos, me parece que es para corregir. Hablaremos de ahora en Euroliga, hay que decir que para el partido del Betis, no tenemos entradas para sortear para que se vayan todos ustedes a Sevilla, pero sí, yo tengo aquí estas dos entradas, que ya tenemos en ganador, que son las entradas del partido frente a Galatasaray, que se juega hoy viernes, que ya tienen ganador, pero todavía las tenemos aquí, están a falta de recoger. Pero tenemos dos entradas para el partido frente a Darusa Faka. Nosotros vamos a coger fiesta la semana que viene, por eso les vamos a lanzar ya la pregunta, y creo que la lancéis vosotros, la pregunta a nuestros telespectadores. Una pregunta, tampoco muy difícil, para que ganen dos entradas a través de nuestras redes sociales. Que nos limitemos. Que vosotros lancéis la pregunta, efectivamente. Os voy a poner la responsabilidad de que lancéis a los telespectadores, gracias a Gastistronic, a nuestro patrocinador, quien es el que nos va a traer a partir de esta semana ya estas entradas de Baskonia, tanto de Liga OCB como de Euroliga. Pues bueno, os van a lanzar, a ver quién de ellos os lanza la pregunta, para que podáis ganar a través de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, dos entradas para el partido frente a Darusa Faka. El próximo día... Es viernes. El próximo viernes. El próximo viernes. El 9, ¿no? 9. Bueno, ahí estamos viendo, todos los participantes de Galatasaray, que ya tenemos ese ganador, frente a Darusa Faka. ¿Qué preguntamos? Yo tengo una, si te atreves a que la haga. Vamos. ¿Cuál es el jugador favorito, base, de John Dos Santos? Y vamos a dar una pista, juega en Galicia. ¿Favorito? Y jugó un europeo sub-20 en Bilbao. Más pistas no podemos dar. ¿Qué jugador, base, actualmente jugando en Galicia, es el base preferido de John Dos Santos? O sea, implica que hay que seguir el programa, con lo cual eso también es muy importante. Qué gran preguntado. Hemos empezado con Jorge Fernández y ahora con Nacho Mendoza. Es que el programa está cogiendo un nivel... Espectacular. Vamos a terminar con eso. Y yo con esto ya me despido. Triple Gasteis, animen a Baskonia el fin de semana, pero terminamos recordando esa pregunta, Nacho. Ya no me acuerdo. Jugador favorito, tanto como favorito. Bueno. Sí, 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 es tu favorito, sí. El base favorito, jugador favorito, que juega en la posición de base, que juega actualmente en ACB en Galicia, el preferido de John Dos Santos. Y una pista adicional es que jugó un europeo sub-20 con la selección española en Bilbao. Y se llama igual que el presidente de la Federación. Eso es, que el ex. Que el ex presidente de la Federación. Que tuvo una baja médica. Que ganó, aquella selección ganó el oro frente a la Italia de Gentile. Y de Meli. Y Meli. Y con arena en el banquillo. Disfruten del fin de semana. Gracias.